Ya estamos al aire, estamos esperando solamente que amigos, contactos de nuestras redes sociales se conecten a esta transmisión que estamos haciendo por supuesto con sana distancia desde la casa de cada uno de los corresponsales y nada más dar algunos segundos más para que podamos iniciar con esta transmisión ya de manera formal, la segunda que hacemos a través de esta tecnología y bueno tenemos una agenda que ya estaremos presentando en unos instantes y bueno ya tenemos Jaime, Pedro, algunas personas viendo esta emisión y si me permiten pues vamos a iniciar gracias amigas, amigos por estar conectados a las diversas redes sociales de los corresponsales para ver esta transmisión en vivo que con mucho gusto hacemos hoy en esta edición nos acompañan nuestros amigos corresponsales Jaime Luis Brito Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo te va? Pedro, buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas amigos y amigas del auditorio en este viernes, el día de hoy en viernes y bueno viernes 30 de, no es cierto, ayer fue 30 de abril y es primero de mayo un primero de mayo realmente inédito ¿no? no hay, en el mundo están frenadas, pospuestas o canceladas de plano las movilizaciones, además es un viernes lluvioso, lluvioso así es y con granizo y también por supuesto está en esta sesión nuestro amigo y corresponsal Pedro Tonantzin, Pedro, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes y pues también comentar si se escucha el audio ¿Te escuchamos? Sí, se escucha bien Comentar que, bueno pues, hay quienes sí se acordaron de este primero de mayo pese a las circunstancias salieron a las calles y hicieron recordar que la parte de los trabajadores es muy importante el Partido Comunista, la mayoría de ellos jóvenes se lanzaron a las calles y reclamaron hicieron visible esto que está pasando con respecto al coronavirus pero desde el punto de vista de, pues, los trabajadores Así es, y hoy tenemos una agenda hemos, con la experiencia que nos da poco a poco el ir haciendo esas transmisiones he elaborado una agenda de temas que nos parece son los temas que ocuparon justamente la agenda informativa esta semana en el estado de Morelos y, bueno, algunos temas, por ejemplo, son el gobernador Cuauhtémoc Blanco y su gasto en comunicación social la opacidad en los servicios de salud la falta de rendición de cuentas los números mismos de los contagios y casos sospechosos y fallecimientos por COVID-19 en el estado de Morelos una serie de temas que giraron en torno a esta terrible situación a la pandemia que estamos padeciendo los cambios, por supuesto, en el gabinetazo y el tema de la violencia que nos parece es un tema recurrente en todas estas ediciones Jaime, si te parece, pues vamos a empezar con esta agenda informativa de análisis y justamente la que tiene que ver, que circuló a nivel nacional se dio a conocer en medios de circulación nacional el gasto que hizo Cuauhtémoc Blanco Bravo, que tuvo su gobierno en el 2019 en el tema de publicidad, así lo manejó la organización que lo dio a conocer publicidad, gastos en comunicación social a través de convenios con medios de comunicación, la mayoría de ellos estatales que tiene una cantidad fuerte de recursos destinada en esa área tú también trabajaste esa información, coméntanos bueno pues reitero el saludo para toda la gente que nos está siguiendo esta tarde y bueno pues sí, la información viene de hecho desde el año pasado no hay que olvidar que el año pasado en este presupuesto que ejerció ejerció Cuauhtémoc Blanco primero hay 10 mil millones de pesos que no están que no fueron aprobados desde el inicio en el presupuesto a ver, lo que han hecho los gobiernos desde el gobierno de Graco Ramírez es pedir un presupuesto muy bajo y luego a sabiendas de que durante el año estarán realizando ampliaciones gestionando recursos, etcétera, etcétera con eso obtienen dos cosas la primera es el hecho de que tienen un colchón de ese presupuesto para manejarlo de forma discrecional porque no es el Congreso el que decide cómo se maneja ejemplo, el año pasado el presupuesto aprobado entre febrero y marzo del año pasado porque no se aprobó en septiembre por la incapacidad de operación política de este gobierno se opera, se aprueba en marzo y tienen 22 mil millones de pesos para el 2019 el problema es que al final de 2019 ejercieron 32 mil, 10 mil millones de pesos más el 30% más de presupuesto ¿qué ocurrió con esos 10 mil millones? pues no se sabe hasta que se revise la cuenta pública y esa revisión ¿quién sabe cuándo va a ocurrir? porque el Congreso del Estado como todo en el país, como todo en el planeta está de por sí está parado por el tema de la pandemia pero además no hay que olvidar no hay que olvidar que este Congreso del Estado está en la parálisis desde hace mucho tiempo está dividido, fraccionado, pulverizado y además cada diputado tiene su propia parcela entonces ¿cuándo van a revisar cómo se gastó ese dinero? no lo tenemos claro el tema es que hay 10 mil millones de pesos que se manejaron de forma discrecional es decir, nadie sabe no se atendieron a los criterios que se habían planteado en el presupuesto original prueba de ello es esto lo que mencionas Héctor, lo que tenemos es un gobierno que pidió 89 millones para el tema de la publicidad de la propaganda, de la comunicación social y al final lo que tenemos de acuerdo con la información que hemos hecho pública en estos días es que el gobierno gastó 100 millones de pesos más lo que significa 129% más al final ejercieron 189 millones lo preocupante además de esto hay números que son realmente irrisorios por ejemplo se gastaron ayer estábamos haciendo las cuentas 40 mil pesos diarios en espectaculares 40 mil pesos diarios de acuerdo con la lista de medios que fueron beneficiados el año pasado por los recursos de comunicación social hay una empresa ahorita les proporciono el nombre que dice entre paréntesis espectaculares es decir esa empresa fue la proveedora de los anuncios espectaculares que vimos a lo largo y ancho del estado particularmente concentrados en la zona metropolitana de Cuernavaca esos espectaculares costaron 40 mil pesos cada día de 2019 lo que al final sumó más de 14.5 millones de pesos gastados en propaganda tú lo decías ayer muy bien no tú más bien central de noticias Héctor lo decía muy bien ayer en una publicación en el estado de Morelos durante 2019 se gastó más en decir que se trabajó que en trabajar independientemente de esto para que también pueda abordar el asunto Pedro para que tú mismo Héctor el tema es se gastó más que en carreteras se gastó más que en seguridad pública se gastó más que en cultura por decir lo menos esto es lo que se hizo el año pasado y si nos metiéramos si tuviéramos la posibilidad de echarnos un clavado en los documentos de cómo se manejó el dinero pues evidentemente que seguramente encontraríamos más situaciones como esta no hay que olvidar que José Manuel Sanz colaborador brazo derecho del gobernador Blanco es un personaje que está siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera y hay que decirlo José Manuel Sanz no se manda solo aunque eso nos hayan hecho creer a lo largo de todos estos años si José Manuel Sanz está en eso Cuauhtémoc Blanco no puede escapar a la responsabilidad totalmente de acuerdo me parece que eso es una de las cosas Pedro justamente sobre el tema que salió esta semana y fue con el que empezamos el gasto que hizo que robó el recurso que robó Cuauhtémoc Blanco y su administración en el tema de publicidad así lo dio a conocer bajo ese concepto la asociación Morelos Rinde Cuentas Jaime hablaba de esta suma superior a lo presupuestado que ya lo explicaba es una práctica recurrente desde la administración de Graco Ramírez programar menos dinero del que va a ingresar del que se sabe va a ingresar para finalmente tener ahí Jaime decía un colchón que pueden utilizar de manera discrecional de manera arbitraria porque no está etiquetado en comunicación social si hubo un presupuesto etiquetado de 89 millones de pesos se gastó mucho más y salió salió una lista incluso con medios salió este gasto que se hizo en comunicación social y lo que nosotros decíamos es que de acuerdo con lo que dio a conocer Morelos Rinde Cuentas la partida en comunicación social en la imagen del gobierno del estado fue superior a otros rubros como la inversión en infraestructura carretera o en seguridad pública Pedro gastaron más en intentar aparentar que trabajaban que en trabajar bueno aparentemente si eso es lo que lo que llama la atención pero yo me iría más por el lado de que a mí me parece que primero la lista publicada no es la total no es la completa los datos incluso son me parece que erróneos en algún en algunos rubros incluso y hay que decirlo con precisión mi nombre aparece ahí pero efectivamente Sur Digital tuvo en algún momento un acuerdo comercial después de que no les gustó la línea editorial de Sur Digital bueno pues me preguntó Alejandro Pisa y qué va a pasar me dijo pues va a pasar que estamos mal que yo no voy a cambiar la el sentido de esta o la línea editorial de Sur Digital y por ello bueno pues al no haber un acuerdo pues dijeron que no seguía o no continuaba ya hemos estado así muchos años no me parece que vaya a cambiar la situación y su forma de ver la la prensa ellos siguen pensando que ese dinero es suyo y no es dinero del pueblo y me parece que la prensa aquí tendría un compromiso si si el dinero es a cambio pues de callarse eso me parece que no es razonable y no le sirve de nada al pueblo que al final de cuentas los recursos vienen de ellos los que pagan impuestos son los que están pagando en realidad esos convenios y hacer mal uso de ellos pues no no tiene caso eso sería mi primer comentario y y y un segundo comentario pues me parece que eh tendría que ser primero antes de que hicimos cualquier debate reconocer eh la labor de los médicos y enfermeras del personal médico de incluso de los quienes están quienes están haciendo el aseo en los hospitales eh porque hay que decir que el secretario de salud de Marco Antonio eh Cantú Cuevas eh está utilizando un discurso eh pues eh falso en qué sentido lo digo que se escuda precisamente la responsabilidad o la forma en la que están haciendo su trabajo estos médicos y enfermeras trabajadores administrativos incluso algunos de ellos los del aseo incluso el policía privado que está en la entrada lo están utilizando para escudarse en algo que no quiere que nos metamos que es la forma en que se está administrando el dinero en eh la atención de esta pandemia nosotros no hemos cuestionado en ningún solo momento si están haciendo o la forma en la que se está haciendo el trabajo o en la forma en la que están actuando los médicos y enfermeras me parece que el responsable de este barco se llama Marco Antonio Cantú Cuevas es el que lo está dirigiendo y lo que hemos estado señalando en múltiples ocasiones es que el recurso que se está destinando a la pandemia no está siendo utilizado de manera eficaz no es transparente y por lo tanto debería de haber incluso las acciones pues muchos días se tienen que cuestionar se están haciendo adquisiciones que no sabemos en qué momento se hicieron fueron adjudicaciones directas apareció unos camioncitos que se están utilizando para sanitizar que dice que son donaciones esperemos que no como fue el principio de su gobierno del ayuntamiento estas donaciones carreteras al final resultan que fueron un gasto no no aclarado un gasto que no fue adjudicado y que al final de cuentas aparezcan en las cuentas del gobierno del estado me parece que eso es lo que se está cuestionando que no hay claridad yo creo que no hay gobierno en el mundo que estuviera preparado para enfrentar la pandemia pero sí me parece que hay gobiernos que estuvieron que están haciendo y tomándose en serio la forma de actuar y de enfrentar la pandemia que hay gobiernos que no se escondieron que no salieron corriendo que no se ausentaron y que empezaron a tomar las medidas pues que consideraron en su momento con los datos que tenían más adecuadas para preservar la vida de las personas en este caso lo que tenemos es un gobierno que primero estuvo ausente que no hizo no tomó medidas de manera inmediata que continuó que cuando se dijo váyanse todos a casa el primero en irse a casa fue el gobernador se fue a su casa y de ahí no lo sacaron y él si se tomó en serio este asunto de quédate en casa él no salió no dio la cara cada uno de los servidores que estuvieron al frente pues hicieron lo que quisieron por su cuenta y bueno pues los resultados que hoy vemos son los que están a la vista me parece que hay muchas cosas que dejan de decir y finalmente la gente de la sociedad va a tomar una decisión y va a hacer un juicio respecto a la forma en la que actuaron en esta pandemia o en la forma en la que no actuaron porque la mayor parte de los reclamos es la omisión que han tenido en diversos temas y en tercer tema bueno pues lamentable noticia la que hemos estamos procesando todavía por el fallecimiento de Miguel Garcitapia y bueno pues simple y sencillamente una persona que todos queríamos y que lamentablemente pues hoy ha perdido la vida derivado de esta pandemia colaborador de La Jornada colaborador del diario de Morelos ya en algunos años atrás y al final me parece que él estaba haciendo un esfuerzo propio haciendo periodismo pues aquí en el estado de Morelos es el comentario Jaime justamente Pedro toca el tema el segundo parte el segundo punto de la agenda informativa que nos parece Pedro ocurrió en esta semana que tiene que ver con la transparencia la rendición de cuentas concretamente los servicios de salud ha estado muy activa esta asociación Morelos Rinde Cuentas con información pública tanto en esta que ya tocamos que tiene que ver con el gasto en comunicación social y como con lo que también comentas Pedro y que fue digamos de alguna manera exhibido todos lo sabemos pero Pedro comentábamos el otro día nos ganó el diputado la nota el diputado Pepe Casas al ingresar al hospital efectivamente tú respondías bien él tiene facultades como diputado para hacerlo así lo hizo no es fácil como reportero ingresar a los hospitales es complicado hay muchísimas restricciones y el diputado al final exhibe una realidad que todos conocemos como pacientes como ciudadanos y como periodistas que se vive en el sector salud en este caso de Morelos vimos las imágenes deplorables las cubetas contaminadas lo sucio del espacio donde se está atendiendo a los pacientes y justamente tiene que ver con los recursos y el manejo de los recursos y Jaime Morelos de cuentas exhibió también la opacidad la falta de rendición de cuentas lo hizo con el sistema de Morelos primero y ahora también con los servicios de salud criticamos mucho al gobierno de Graco Ramírez Jaime por la falta de transparencia de rendición de cuentas esperábamos como sociedad que hubiera cambios en la actual administración incluso por los personajes que están adentro del gobierno del estado que tomaron en algún momento la bandera de la transparencia y de la rendición de cuentas y no es así no sé qué opines Jaime del tema de la opacidad particularmente en el asunto de los servicios de salud pues estamos hablando de varios millones de cientos de millones de pesos que no está claro cómo se utilizaron en la compra de medicamentos y suministros estamos hablando de un de una de un hospital el hospital más importante estatal en Morelos que no solamente hay quejas por la falta de suministros para hacer bien su trabajo por parte de los médicos de las enfermeras de los paramédicos del personal administrativo del personal médico del personal de salud como ahora le estamos llamando y por supuesto que los héroes de esta para enfrentar la primera línea para enfrentar esta pandemia entonces estamos hablando de este hospital en donde se exhiben justamente la falta de suministros la falta de material para trabajar la falta de medicamentos es un hospital en donde también hay un protocolo de ingreso entre cuyos requisitos se encuentra que las personas que son diagnosticadas por COVID tienen que firmar un consentimiento informado de no resucitación cardiopulmonar un documento que exhibimos y que se tardó la Secretaría de Salud en responder se tardó dos días en responder y en decir que es falso la verdad es que el documento tiene cierto sentido hay que poner ojo en ello hay una norma oficial mexicana que establece que cuando se trata de una de un padecimiento de una infección de un virus etcétera que dar la el famoso RCP la resucitación cardiopulmonar pone en riesgo la vida de los propios médicos porque estarían expuestos abiertamente al contagio entonces este documento tiene cierto sentido a mí lo que me llama mucho la atención es que la Secretaría de Salud se tardó dos días en responderlo y cuando lo contesta dice que es falso yo tengo porque yo fui el que lo señalé bueno ustedes también los medios fuimos quienes señalamos que existe este documento nosotros tenemos que presentar la prueba en un sistema de justicia aunque esto no es un tribunal aunque a veces sí me gustaría que fuera yo tendría que exhibir la prueba la prueba está ahí es un documento que de acuerdo con el diputado José Casas la propia Secretaría de Salud le entregó a él cuando solicitó información respecto de los protocolos para enfrentar la pandemia entonces es un documento que existe uno dos antes de publicarlo pregunté a algunos médicos que conozco y ellos corroboraron que las firmas son reales los números de cédula profesional que ahí aparecen son entonces si camina como pato come como pato pues es un pato entonces ese documento hasta que la Secretaría de Salud no muestre lo contrario este documento es válido y existe las autoridades tienen que justificar porque existe no tienen no tienen que decir aquí no eso es falso no 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 eso no es cierto ellos tienen que firmar un protocolo para que nosotros les podamos hacer todas las pruebas que queramos cuando lo consideremos pertinente etcétera eso fue lo que dijo Héctor Barón que es el director de los servicios de salud entonces Jaime Jaime por qué no para la gente que nos está viendo y que a lo mejor no conoce particularmente de este tema del protocolo que establecía este documento en que la autoridad dice es falso en términos prácticos que es lo que lo que obligaba a los pacientes a hacer este protocolo establece que entre los requisitos de ingreso de los pacientes cuando estos están confirmados por COVID la familia o el paciente tiene que firmar un documento que se llama consentimiento informado de no resucitación cardiopulmonar ¿qué significa? que si la persona que si el paciente tenía un tenía un paro cardíaco tenía un una complicación requería ser intervenido por los médicos para resucitarlo para tratar o sea después de de que sufra un paro cardiorespiratorio etcétera etcétera con este documento los médicos estaban a salvo de no resucitarlo insisto hay una norma oficial mexicana que protege a los médicos en casos como los del coronavirus eso lo sabemos este hemos estado investigando al respecto no quiero decir y aquí hay que hacer un énfasis clarísimo particularmente por Omar Cerezo que es el asesor jurídico del colegio de médicos de médicos a ver quiero hacer una pausa aquí y ser muy enfático no es responsabilidad de los médicos no es responsabilidad de las enfermeras personal salud en realidad es un tema de las autoridades no estamos aquí responsabilizando no es mi papel no es lo que sí quiero decir es responsabilidad del del estado explicar qué es lo que pasa en torno a este asunto y las autoridades hasta el momento no lo han hecho el día de hoy el doctor Abimelec a quien conocemos ha dicho ha escrito que no es suficiente con que las autoridades digan que el documento es falso porque habría que revisar los expedientes de los de las personas que han sido contagiadas y la insinuación bueno estoy haciendo una interpretación de lo que escribió el el doctor Abimelec que no soy su vocero ni nada ni mucho menos pero hay que decir la insinuación es seguramente vamos a encontrar ese consentimiento informado en los expedientes de los pacientes así que si las si tenemos autoridades que son mentirosas porque no esclarecen cómo manejan el presupuesto ¿no? ahí hay varios millones de pesos que no sabemos cómo cómo fueron utilizados para la compra de medicamentos de suplementos etcétera no son capaces de informar eso pero tampoco son capaces de explicar otras cosas como en este caso el protocolo este que implica la no resucitación de los pacientes hay un tercer elemento dos cifras más que me gustaría poner sobre la mesa uno el estado de Morelos es uno de los estados que a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional tiene más personas infectadas de COVID en hospitalización que en su casa o en aislamiento voluntario a nivel nacional el día de ayer era 60 40 es decir había 60% de las personas infectadas de los 19 mil casos que hay en el país estaban aislados en su casa con vigilancia epidemiológica el 60% de esos 19 mil el 40% cerrémoslo en 20 mil o sea había 12 mil personas que estaban en sus casas el otro 40% que son 8 mil personas estaban hospitalizadas o están hospitalizadas en el país en Morelos es al revés el 57% ayer estaban en hospital y el 33% estaban aislados en sus casas que es que nos da esto como consecuencia que ocurra lo que le pasó a la familia Garcitapia que fue no sólo el caso del Mike de Chuletón de Miguel Ángel García a quienes toda el gremio periodístico conocía un tipo alegre etcétera hablaremos un poquito después un poco más de él no solamente con Miguel Ángel que estuvo en el Parres sino con Israel Garcitapia que también estaba infectado y que su hermano Antonio según lo que me comentó directamente José Luis lo llevó al Parres y sin embargo en el Parres lo rechazaron que es lo que está ocurriendo que los hospitales se están llenando muy rápido Marco Antonio Barberi aquí también conocemos un terazo de la zona sur un compañero de nosotros de Mil Batallas publicó antier que de Cuautla mandaron un paciente a Sacatepec porque ya en Cuautla no cabe y llegó y falleció en la zona sur porque no hay tampoco la posibilidad de atención no es esto una información alarmista no es un asunto no no es un tema de exigencia de exigencia a las autoridades para que hagan su trabajo de exigencia eso es lo que queremos no es que nos nos paralicemos nos dé psicosis no 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 o sea es un tema de exigencia de estar denunciando lo que están haciendo mal Pedro en ese tema las cifras donde Morelos destaca sobre los datos a nivel nacional en algunos aspectos y lamentablemente este tema de que oficialmente se ha dicho Pedro tú manejaste esa nota que no hay saturación en los hospitales de Morelos sin embargo la información de viva voz de los pacientes contagiados y en un caso en particular donde uno ya perdió la vida desafortunadamente colega nuestro lo rechazaron con el argumento de que no había camas disponibles para atenderlo hoy también se informó no sabemos si por esta razón pero en el hospital de Temisco falleció afuera un interno del penal de Tlachaluaya con dolor de estómago no lo dejaron entrar porque le dijeron que no había espacio para atenderlo no dijeron más al respecto ¿qué opinión tienes al respecto? Hace unos momentos por la mañana acudí al hospital de Pasé para llegar al centro por el hospital es una ruta que he estado haciendo en los últimos días precisamente para verificar las condiciones en las que se encuentran y me llamó mucho la atención que estaba una persona sobre una sobre una camioneta con una encamado prácticamente en la parte trasera de la camioneta esperando a ingresar al hospital estas son escenas que rebasan el discurso del secretario de Marco Antonio Cantú Cuevas se supone que está todo hecho para que la persona que viene pues enferma ingrese de inmediato sea asistida en tanto se toma pues me imagino los datos y todo lo demás no ocurre así muchas personas no se les permite ingresar nosotros vimos hace unos momentos que llegó una persona también enferma ya mayor de edad y fue rechazada posiblemente por otras causas pero no se le permitió que ingresara y también vimos que a las 12.30 a todos los familiares que tienen enfermos por COVID se les pide que ingresen con una bolsa que lleva su agua me parece lo que alcancé a ver llevan su papel de baño y llevan algunas otras cosas que requieren los enfermos esto habla de que no hay los insumos dentro del hospital y se supone que incluso por seguridad no debería de ingresar nada de la calle a donde están los enfermos sin embargo así ocurre adentro no hay papel de baño no hay todo lo que requiere el enfermo para poder ser atendido y eso está más que claro más que acreditado se hizo incluso cuando estaba protestando el partido comunista en las puertas del 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 nosocomio del jefe y fue muy claro el reclamo del partido comunista era muy claro nosotros no estamos criticando decían ellos al personal médico al contrario venimos a aplaudirles venimos a decirles que están haciendo bien su trabajo con lo que pueden con lo que tienen pero aquí hay que ser enfáticos hay cosas que no tienen madre y la verdad en este caso que poca madre de estas pinches autoridades están dejando que la gente se muera y que no están haciendo correctamente uso de los recursos públicos que son del pueblo no son esos recursos no son del gobernador no son de los secretarios nosotros pagamos impuestos y son es lo que se está utilizando para atender esta emergencia yo no creo que los políticos sean unos santos ningún político y seguramente aquí muchos sabrán y conocerán pero hay cosas en las que hay que tener un gramo de decencia y decir en esta en esto no podemos chingarnos la lana así de sencillo en esta parte en donde se está poniendo en riesgo la vida de las personas no se vale y eso me parece que es justamente el mensaje que quería dar el propio Pepe Casas en su video donde dice hay cosas en las que no en las que no puedes con la salud no gobernador le dice con la salud no gobernador no se puede hacer y bueno ahí están las consecuencias yo creo que efectivamente pues hay muchos indicadores de las estadísticas que hemos estado conociendo en las que claramente se está viendo que no se está manejando correctamente la pandemia pero pues lo más claro y lo que hemos estado diciendo aquí desde un principio es que en el tema de los recursos nos están dejando mucho que desear y es muy evidente que el dinero destinado a salud no se está aplicando y no se está aplicando correctamente justamente para cerrar el tema de los recursos y la transparencia lo que dio a conocer Morelos Rindecuentas esta asociación civil dedicada a los temas de transparencia es que en 2019 el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo ejerció un presupuesto a través de los servicios de salud de 3.347 millones de pesos en total explicaba Morelos Rindecuentas que el gran porcentaje un gran porcentaje de este recurso está destinado para los pagos del propio personal médicos enfermeras trabajadores del sector salud que hace un total de 2.072 millones de pesos recurso que sí está transparentado esa parte sin embargo lo que dice es que el tema de materiales y suministros como medicina equipo médico productos químicos son 662 millones 662 millones de pesos en 2019 y que de esto no está nada publicado en la plataforma nacional de transparencia es decir esa asociación y los ciudadanos en general no podemos saber en este momento un año después de que ejercieron este recurso prácticamente cuánto se gastó en comprar medicinas cuánto se gastó en comprar sábanas cuánto se gastó en comprar equipo médico en los hospitales del estado de Morelos pertenecientes a los servicios de salud pero tampoco se informa Pedro Jaime el tema de los servicios generales como subcontrataciones mantenimiento energía eléctrica servicios de limpieza que hay que decir a través de estos subcontratos es muchas veces donde se da y se lleva a cabo en general no estoy acusando en este caso particularmente a los servicios de salud pero los mecanismos de desvíos de recursos o de retornos de recursos a los encargados de manejar los dineros en este caso por este rubro fueron doscientos noventa y un millones de pesos en todo dos mil diecinueve y los servicios de salud un año después insisto de su ejercicio Pedro Jaime solamente han transparentado el uso de treinta y un millones de pesos y de los seiscientos en el tema de la compra de productos químicos medicinas e insumos no han transparentado nada lo que decía Roberto Salinas codirector de Moreno Rinde Cuentas es que si no transparenta en dos mil diecinueve podemos estar esperando que todo lo que están invirtiendo como la compra misma del hospital móvil y otros accesorios para atender la crisis sanitaria de COVID diecinueve en dos mil veintiuno tampoco lo sabremos si siguen con esta tendencia y es una forma pues de evadir responsabilidades y de que no se dé a conocer el manejo de los recursos y Pedro tú lo has señalado bien no han quitado del cargo a José Manuel Sanz Rivera por cierto jefe de la oficina de la gobernatura dependencia de la cual depende valga la redundancia comunicación social a cargo de Alexander Pisa donde pues se hizo este dispendio de recursos extraordinarios a lo presupuestado y el jefe de esa área de esa administración particularmente es José Manuel Sanz Rivera así lo dio a conocer el propio congreso Pedro en la comparecencia a la que asistió entonces pues esta persona sigue al frente de esta dependencia ya se fueron justamente dos secretarios y José Manuel Sanz está firme en la oficina de la gobernatura incluso Pedro Jaime lo vimos repartiendo despensas junto con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y justamente si me permiten otro de los temas que tenemos en la agenda es justamente ese ¿no? los cambios en los en el gabinete estatal donde por cierto no se toca José Manuel Sanz pero si se van Gilberto Alcalá el ex árbitro de fútbol amigo cercano de Cuauhtémoc Blanco al que no pudo imponer en la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca y también se va la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Jaime Pedro el segundo cambio en esa dependencia en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario ¿qué opinan sobre estos temas? sobre este tema Pedro fíjate fíjate que qué curioso porque justamente se había criticado a la secretaria por una foto donde aparece su esposo cargando unas mojarras y este así es publicada difundida por el gobierno del estado como un beneficiario como un productor del campo ¿no? sí y ellos tienen un rancho me parece que en la zona de Teguizla una una persona me parece que sí saben de campo pero evidentemente de lo que corresponde a su a su negocio que es esta granja de peces y me parece que se dedican a hacer queso y seguramente pues ahí no habremos de cuestionar absolutamente nada lo que sí es lamentable y habría que averiguar en los próximos días que estos negocios no solamente en este sino en el sexenio de Graco me parece se hicieron a la luz de créditos y de financiamientos que obtuvieron precisamente favorecidos por pues estas autoridades ¿qué hay en ese en lo que tiene que ver con el campo? no hay nada así de sencillo tú pregúntale a cualquier organización campesina y me refiero a la de los productores es decir los sistemas jitomate cebolla verduras incluso la propia azúcar no hay absolutamente nada no están haciendo nada tienen asignados 32 millones de pesos cosa que me parece eso y una mentada de madre es lo mismo no tienen absolutamente recursos pero además personas que evidentemente lo que están haciendo ahí es ver la forma en la que tratan de sacarse un bar y no hay más o sea no hay ninguna otra intención de quienes están al frente o que estuvieron en su momento ahí al frente de esa secretaría de querer hacer algo no están fluyendo los recursos no los están tramitando frente a la ante el gobierno federal que además también hay que decirlo tampoco hay mucho interés del gobierno de López Obrador de apoyar al campo y cómo impactó en esta pandemia los recursos los productos hoy del campo se están echando a perder en las parcelas así de sencillo no se están moviendo no hay mercado nunca se prepararon para en un escenario de una parálisis como la que hoy se está viviendo que esos recursos por humanidad fueran distribuidos entre las personas que no están trabajando ahí están no hay forma de que los trabajadores del campo que los campesinos pues puedan hacer llegar estos productos y es una situación lamentable sobre Gilberto Alcalá pues que te puedo decir es un árbitro es uno de los cuates del CUAU su máximo antecedente cuando fue diputado local con el partido accional es haber contratado a una chavita de 19 años muy bonita como secretaria de la comisión que él presidía se enojó mucho conmigo no de hecho no me dirigía a la palabra porque desde entonces estaba muy enojado porque había sacado esa nota en la primera plana de Excelsior pues señalando esto ¿no? que era una chavita que además no estaba estudiando que tenía me parece que el segundo grado de secundaria terminado o sea no tenía la capacidad profesional para estar frente a esa secretaria pero él una vez me paró y le dije pues deme su versión y me dice no me parece que es injusto porque la nota que manejas porque todas las personas tienen derecho a superarse pues sí en eso tiene razón todas las personas tienen derecho a superarse pero para eso hay que acreditar los estudios para que te puedan contratar tener el perfil idóneo usted no lo hizo diputado no contrató una persona con el perfil para poder hacerse cargo de ese de ese espacio que está en sus manos decidirlo ¿cuáles eran sus intenciones? bueno pues él dice que refirió en aquel momento o por lo menos me refirió a mí que había tenido problemas con su esposa bueno pues como dice Jaime Luis si hablas como pato si caminas como pato bueno pues pues que no utilice la nómina del Congreso no no la hubiera utilizado pues para hacer sus chingaderas ¿no? así de sencillo ese es su antecedente y con ese bueno pues ¿qué querías que hiciera ahí en la Secretaría de Desarrollo Social? en realidad no hicieron absolutamente nada estos esto tiempo que estuvieron al frente de esa Secretaría pues fue tiempo muerto se siguieron navegando de muertito con los programas que ya operaban en esa Secretaría y pues hoy su ausencia pues será una referencia pero ni quien la extraña ni quien la note no se hizo nada en los últimos días sacó un programa me parece que iba a repartir comida en una cocina económica o algo así que era una respuesta bastante risoria al problema que hoy se tiene que vamos a tener de hambruna porque eso es lo que hay que decirlo con todos los los ahora sí que con toda la responsabilidad que implica utilizar esta palabra un problema de hambruna que se nos va a presentar y esa era la respuesta que estaba dando el Secretario Jaime la salida de los dos titulares particularmente de Gilberto Alcalá veíamos esa imagen en redes sociales de el cambio justamente ayer después de su salida de su portada de su página de Facebook pues prácticamente Jaime anunciando sus intenciones en el 2021 de ahora sí competir por la alcaldía de Cuernavaca ¿no? Así es así es yo creo que sigue siendo una de las cartas que tiene el gobernador para la candidatura a la gubernatura hay muchos tiradores como sabemos ¿no? desde desde siempre la presidencia municipal de Cuernavaca ha sido muy como acariciada como una opción para políticos para ir brincando digamos en esta en este trampolín y demás que es la política mexicana este pero yo creo que desde 1997 que se dio la reforma a la ley de coordinación fiscal que dotó y elevó los presupuestos municipales de una manera absolutamente exponencial en términos de que el presupuesto por ejemplo con Sergio Estrada pues estamos hablando de millones y millones de pesos a partir de entonces y a la fecha lo cual lo único que ha traído como consecuencia es una nueva cauda digamos de millonarios y además este el endeudamiento terrible de los municipios entonces yo creo que hay muchos tiradores pues está este personaje Gilberto Alcalá Pineda un árbitro internacional a lo largo de 20 años un personaje de la televisión o sea no hay que olvidar que Alcalá está vinculado a las televisiones de cable a los canales deportivos de 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 televisión de paga en este en este país así que no realmente no creo que que ser secretario de desarrollo social haya significado para él un un algo que realmente le estuviera queriendo yo creo que tenía bastante que ganaba bastante bien en la en la en las televisoras sin embargo no hay que olvidar que la posición de desarrollo social siempre fue desde su creación una posición siempre ha sido una posición en donde el manejo de los recursos es vasto y en donde finalmente la acción directa de la Secretaría de Desarrollo Social es con la gente no hay intermediarios no hay nada ellos van y son ellos los que reparten distribuyen dispersan los recursos no de los programas federales porque recordemos que hay una enorme centralización en este país sobre todo ya en la 4 en la 4T pero sí de los programas sociales en Morelos entonces de la Secretaría de Desarrollo Social salió Colosio obviamente con la mira que se convirtiera en presidente de la república después de Salinas ya todos conocemos lo que ocurrió de la Secretaría de Desarrollo Social han salido muchos personajes pero también es en la Secretaría de Desarrollo Social donde se cometió la estafa maestra que hoy tiene a Rosario Robles presa y obviamente manchando al propio myth no hay que olvidar que él también fue candidato a la presidencia saliendo de Desarrollo Social entonces que puede significar que el día de ayer ya nos marcó Gilberto Alcalá el hashtag en su página de Facebook Cuerna 2021 tiene toda la intención justamente de comenzar a trabajar en una campaña además ayer mismo vimos a Cuauhtémoc Blanco en alegre reunión previa a darse a conocer la renuncia con el propio Gilberto Alcalá con Margarita Galeana también ahora ex secretaria de desarrollo agropecuario es decir parece que no fue una salida producto de una ruptura sino de una salida que previene algo más algo viene después de esto y bueno cuando uno mira el Facebook de de Gilberto Alcabalá pues lo que piensa uno es pues claro salió para prepararse para ser candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca ahora insisto hay otros tiradores está ahí el el diputado que ha estado el diputado federal que ha estado pues sopiloteando la tragedia no Jorge Arguelles quien también es el líder del partido encuentro social en Morelos cualquier cosa que eso signifique y bueno pues él quiere ser también candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca o a la mejor candidato como están las cosas eso es una parte y por la otra pues está hay otros hay otros dentro del equipo del propio Cuauhtémoc Blanco que quieren ser finalmente también candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca ayer resurgió este personaje ¿cómo se llama? Borbolla ¿no? el famoso Borbolla quien llegó también está en las redes digo a lo mejor Pedro se ríe porque efectivamente pues parece de caricatura que el personaje quiera intentar de nuevo ser candidato pero pero pues ahí está ¿no? y bueno pues todos decíamos lo mismo de Villalobos ¿no? y véanlo ahí está así que aquí no no hay enemigo pequeño para aquellos que quieren o que sueñan convivir del erario este aunque no tengan la menor idea voy a decir mi puta idea pero se va a oír muy mal la menor idea de qué hacer ya estando en el gobierno como se ve como se ve que les ocurre a la administración municipal de Cuernavaca y a la administración estatal en Morelos ¿no? no no hay ayer seis bueno Héctor se ponía un poco pues riguroso ¿no? está bien te la concedo 15% de los infectados de COVID en Morelos es personal médico 15% para mí eso es como uno de cada seis uno de cada seis o quince de cada cien ok entonces es un número altísimo parece que el número a nivel nacional por ahí anda también ¿no? pero ¿qué hace el gobierno de Morelos frente a esto? ¿qué hace? organizaron el no sé cómo le llamen un reto uno de estos challenge que ahora son tan famosos en las redes sociales ¿no? y es que usted que nos está escuchando que usted que nos está viendo en su casa se grave mandándole un mensaje de solidaridad al personal médico lo cual no me parece malo ¿no? pero cuando como autoridad ah porque esas fotos después usted las manda a un correo electrónico y ellos las suben a las redes sociales hombre es una idea que no se me hubiera ocurrido jamás esa es la política pública de la que estamos hablando no tienen idea no hay transparencia en el manejo de los recursos como ya lo dijimos no hay una comunicación que realmente sirva a la gente mienten mienten y así lo dijo José Luis Garcitapia hace unos días cuando una compañera pregunta en la conferencia de prensa oigan ¿por qué están rechazando médicos en el par no? nosotros no estamos rechazando mienten dijo José Luis entonces no manejan los recursos con transparencia no hay política pública pública clara no tienen buena comunicación pero si gastan muchísimo ¿cuál fue la empresa que la empresa que obtuvo más recursos en 2019 en materia de comunicación es la empresa para que la que trabajó Alejandro Pisa o Alexander como se llame antes de entrar al gobierno de Cuernavaca con Cuauhtémoc Blanco y después seguirse al gobierno de Morelos esa empresa es la empresa que más recursos recibió el año pasado en materia de comunicación o sea que cambió todo para continuar igual yo no voy a decir que peor igual que con Graco yo sí voy a decir que peor Jaime me parece que sí es peor porque lo he dicho en otras ocasiones en esta ocasión además de todo lo malo que ocurrió en el sextenio pasado además de todo lo malo que se replica igual en este se replica en este yo le sumo la ignorancia ¿no? porque es un gobierno efectivamente de ignorantes y basta ver los currículos de quienes se encargan de la comunicación social de esta administración para comprobarlo y ¿no les parece Jaime Pedro demasiado indolente el que estos personajes como el propio diputado federal Arguelles como el propio exsecretario de Desarrollo Social Gilberto Alcalá estén pensando en la campaña en el proceso electoral por la alcaldía de Cuernavaca cuando todavía no entramos a la fase más álgida de contagios de muertes en el estado de Morelos es decir por supuesto que es un tema que les importa ¿no? son políticos al final de cuentas pero no es demasiado indolente poner incluso este hashtag Jaime como lo veíamos hace un ratito en la pantalla por parte de Gilberto Alcalá mi Cuernavaca mi Cuerna 2021 vemos otros actores políticos Pedro tú vas a decir el nombre de alcaldes de gente que por supuesto tiene intenciones políticas pero que ahí está luchando a contracorriente con la falta de recursos viendo la manera de ayudar a su comunidad y que cuando le preguntas por temas electorales dice espérame déjame terminar primero este encargo particularmente lo que estamos viviendo y luego si la gente está de acuerdo vemos que pasa y lo dicen de manera sincera no es muy indolente Jaime que ya estén pensando esos actores políticos de Morelos en lo que viene cuando todavía no termina de fallecer lamentablemente la gente que va a perder la vida por la irresponsabilidad también de las autoridades por la falta de espacios por la falta de camas de ventiladores de personal médico me parece que es demasiado bajo efectivamente yo aquí pues haría solamente una una precisión esta decisión de postularse ya en este momento pues sí son los tiempos ya electorales ya estamos prácticamente en el momento en el que si no existiera esta pandemia tendrían que ya estar moviéndose para buscar pero como dices es tener tener muy poca madre en medio de una tragedia como la que estamos viviendo hacer este tipo de movimientos no se es imposible debe haber me parece que primero prudencia para poder entender que la gente que está muriendo es gente evidentemente pues la más vulnerable que hay un proceso que es muy fácil decirlo para algunos quédate en casa sin embargo para la gran parte de la población no es posible y muchos en los próximos días como ya está ocurriendo en Cuautla o en otros municipios pues tienen que salir a la calle no porque quieran sino porque están saliendo a buscar comida para su familia y esa es una realidad con la que el gobierno estatal y federal van a tener que lidiar me parece que hay que ser bastante hay que entender por qué están actuando de esta forma el propio presidente el instituto federal electoral le tuvo que bajar sus cartitas esas que estaba mandando con su fotografía personalizadas porque ya está pensando en un proceso electoral y eso es la misma circunstancia que está que lo que está haciendo este Arguelles y lo que está haciendo el propio Gilberto Escalá está estar pensando en el proceso electoral cuando todavía no sabemos si qué porcentaje de la población va a fallecer en esta en esta pandemia yo creo que efectivamente están pensando en que van a seguir siendo favorecidos con el voto yo espero que no sea así espero que también como se ha propuesto en otros foros o en otros sitios la oposición y me refiero como oposición a todos aquellos partidos que no formaron parte de este de esta de estos cabrones que iban a hacer historia ¿cómo se llama esta coalición? juntos haremos coalición y sí efectivamente están haciendo historia están vaya que se van a dejar huella en un momento de México qué fue lo que hicieron al frente de los gobiernos bueno pues que estén pensando también todas estas organizaciones independientes políticos con o sin partido en definir una estrategia para poder enfrentar democráticamente a este gobierno o a esta coalición de partidos y se plantee un gobierno de reconstrucción no un gobierno para promover una ideología yo creo que desde hace mucho las ideologías no están en la mente de los ciudadanos creo que deben de plantearse cómo vamos a salir de este problema que va a dejar la pandemia tanto económico como social político en todos los rubros y que ese proyecto que puedan consensar las organizaciones o los partidos políticos o los políticos independientes nos permita superar lo más pronto posible este problema que va a dejar de desempleo de hambruna insisto no lo quieren decir los políticos pero va a haber hambruna y esto está más que claro los campesinos que hoy perdieron su cosecha no van a poder sembrar y esto va a tener una consecuencia evidentemente en la cantidad de productos que van a llegar a la mesa de los mexicanos claro y Pedro estamos ya casi cumpliendo una hora de esta transmisión en vivo Jaime hay un tema que es nos parece recurrente y que no va a faltar en ninguna de estas emisiones y es el tema de la violencia hace algunos días Pedro se reportaba una intensa balacera de por lo menos dos horas desde que inició hasta que concluyó en la zona de la colonia Montessori en Cuernavaca muy cerca del Paso Express en el sentido que va de sur a norte y se reportó entiendo a las autoridades de seguridad pública en el estado se dio a conocer en redes sociales y Jaime tú lo calificabas como una balacera fantasma porque no hubo nada no hubo quien no hubo quien respondiera incluso las personas que viven cerca de esa zona reportaban que las patrullas simplemente en algunos casos pasaban de largo no hubo una acción y por supuesto el tema de las personas privadas de la vida en el territorio morelense a pesar de la pandemia de COVID-19 esa otra crisis pues no se no se merma con ninguna otra que se enfrenten en este caso los morelenses ¿recuerdan esa balacera Jaime Pedro esa balacera fantasma? yo para cerrar para no aburrir tanto a que nos hacen el favor de estarnos viendo y compartir decir que estas son de las cosas que los ciudadanos no nos explicamos evidentemente no formamos parte de este círculo donde se toman decisiones y pues me imagino hay un nivel de comunicación entre organizaciones criminales y la autoridad porque es imposible pensar que haya crimen organizado sin que la autoridad sea copartícipe de lo que ocurre lo único que queremos que queremos como ciudadanos y al hacer pública esa denuncia de lo que ocurría es no tiene otro otro objetivo más que decir no somos parte de esto nosotros como ciudadanos no formamos parte de sus ocurrencias de sus problemas de sus conflictos arreglenlo entre ustedes o sea no es posible que tengan sometido durante dos horas a la ciudad con estas balaceras que la gente no se pueda mover libremente y que no haya una sola autoridad y me refiero no solamente al gobierno del estado me refiero también a la federación que se mueva y que le dé la garantía primordial que establece la constitución que es el derecho a la vida y el derecho a la movilidad de las personas otorgándoles la seguridad esto eso es lo que lo que me me parece no es congruente en una pandemia como la que estamos viviendo ver a la guardia nacional a la policía cerrando los changarros cerrando a la persona que está tratando de ganarse la vida y en contraparte no hagan absolutamente nada cuando ven a un sujeto armado disparando al aire tal vez mandando un mensaje de la delincuencia organizada y únicamente pues hacer lo que han hecho durante estos 10 años haciendo no haciendo absolutamente nada porque esa es la realidad no haciendo absolutamente nada para garantizar la vida de las personas gracias Pedro Jaime sí a mí a mí me parece que efectivamente al principio de la transmisión hablábamos de los problemas para el ejercicio del presupuesto del ejercicio discrecional del mismo y además decíamos que se había gastado en el estado de Morelos mucho más en propaganda y publicidad y comunicación social que en rubros como la propia seguridad pública me parece que que el gran problema que existe en el país es que la receta para terminar con el problema de la inseguridad es la misma desde Ernesto Cedillo hasta Andrés Manuel López Obrador y bueno pues ahorita igual se viene una avalancha de críticas y de mentadas de madre en los comentarios está bien está bien yo entiendo que hay mucha gente que tiene bastante fe en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador me parece fabuloso aquí en este país cada quien cree en lo que se le pega la gana ¿no? entonces está bien en ese sentido pero la receta es la misma y les voy a explicar por qué Ernesto Cedillo creó una un cuerpo federal de seguridad para para combatir la inseguridad pública el gobierno de Vicente Fox creó la Secretaría de Seguridad Pública le quitó esta labor que durante muchos años muchas décadas había estado en la Secretaría de Gobernación se la quita y lo convierte en un tema de policías con la creación de una Secretaría de Seguridad Pública y crea un cuerpo federal de seguridad centralizado que era la Policía Federal Preventiva la Policía Federal Preventiva la que en Morelos por supuesto que padecimos bastante sobre todo en algunos tipos de represiones que luego se repitieron con mucho mayor énfasis ya como Policía Federal en el gobierno de Felipe Calderón cuando vino a aplastar el movimiento magisterial de bases y que terminó reprimiendo al pueblo de Sosocotla que terminó haciendo de la suya Senamayuca etcétera etcétera entonces la respuesta de Cedillo Fox Calderón fue no fortalecer capacitar equipar limpiar las policías municipales porque no hay que olvidar que el artículo 115 de la Constitución de este país dice que la seguridad pública es materia de los ayuntamientos de los municipios entonces nadie cuando llegó Calderón se dijo las policías municipales están infiltradas las policías municipales no tienen capacidad técnica las policías municipales no tienen capacidad profesional que necesitamos un cuerpo federal que ayude que se encargue del tema de la seguridad y entonces lo que hicieron fue sacar al ejército cambiarle el uniforme y mandarlo a las calles eso pasó con Calderón llegó Peña Nieto seis años después que dijo Peña Nieto pero no olvidemos que desde Cedillo hay cuerpos federales que son los que se encargan de la de la seguridad todos ellos militarizados Peña Nieto dice el problema es que las policías municipales no están profesionalizadas no tienen capacidad técnica y están infiltradas por el el narcotráfico entonces lo que hace Enrique Peña Nieto es crear una cosa que se llamó la gendarmería mantener a la policía federal y la gendarmería jamás la vimos es decir solamente vimos algunos equipos algunas patrullas que decían gendarmería y cuando íbamos a la ciudad de México veíamos que los cadetes de la gendarmería estaban haciendo valla ahí y preguntándote cómo se siente cómo está va usted a atentar contra el presidente alguna de estas pendejadas que luego preguntan los cuerpos de seguridad a eso ahí vimos a los cadetes de la famosa gendarmería a la que se le invirtió bastante termina el gobierno maldito de Peña Nieto lo peor que nos pudo haber pasado muchos años bueno después de lo de Calderón después de lo de Fox este después de lo del PRI bueno termina el gobierno de Enrique Peña Nieto y llega la esperanza el cambio la última oportunidad que tenemos para sacar este país de donde está y que hace Andrés Manuel lo mismo me van a decir me van a decir yo lo sé me van a decir no pero él está repartiendo los programas sociales atacando las causas de la pobreza bla 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 vamos a ver qué tanto se reduce la pobreza repartiendo dinero de forma directa destruyendo por otra parte una serie de programas y políticas públicas que a la sociedad civil le costó mucho trabajo conseguir ejemplo las instancias para el cuidado de los niños que era un programa y una política pública para las mujeres trabajadoras jefas de familia de este país entonces vamos a ver si realmente esta distribución masiva de recursos acaba con la pobreza porque tengo la impresión de que muchos de estos programas van a dar a las personas que después van y se lo gastan en Electra de que Electra que es del amigo del presidente Ricardo Salinas Pliego que ahorita incluso ya hizo un llamado a la desobediencia para desoír las medidas de prevención del COVID entonces Andrés Manuel por una parte distribuye esos recursos vamos a ver le doy el privilegio de la duda pero por otro lado lo que hace no es fortalecer a los municipios en absoluto no hay bueno a lo mejor los municipios de Tabasco si están fortalecidos ojo ojo porque en los contratos de propaganda y publicidad que también está pagando Andrés Manuel eso no no lo estoy inventando es información pública Andrés Manuel está pagando y mucho en materia de publicidad los medios más beneficiados son ahora Tabasco no sé o sea medios del estado donde nació el presidente cada quien no cada quien le paga a quien considera obviamente son recursos de la nación tienen que entregar cuentas por esos recursos tienen que rendir cuentas entonces ¿qué hace Andrés Manuel? lo que hace es no fortalece los municipios ahí tenemos conocemos presidentes municipales que nos han dicho en privado sabes que esto está de la chingada no me quieren dar nosotros tres conocemos un presidente municipal bueno conocemos dos hablemos de uno hay un presidente municipal cuyo territorio el drenaje de su territorio está colapsado por el sismo solamente para sacar adelante la avenida Benito Juárez si no me equivoco necesita 25 millones de pesos según el presupuesto que le hicieron este año para hacer obras de este tipo ese ayuntamiento va a recibir solo 17 millones o sea ni siquiera puede sacar adelante el drenaje de esa avenida tenemos otro presidente municipal que no solo le dejaron un desmadre la anterior administración en cuanto al dinero municipal sino que además está teniendo que enfrentar una serie de problemas en materia de seguridad en materia de planeación en materia de reordenamiento etcétera 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 y no hay recursos les recortaron el 25% de su presupuesto en materia de seguridad y demás ¿para qué? para que Cuauhtémoc Blanco lo gaste como se le pega la gana entonces Andrés Manuel en lugar de fortalecer las administraciones municipales y de vigilarlas mejor lo que hizo fue crear la Guardia Nacional que es absolutamente lo mismo que la policía de Cedillo la policía federal preventiva de Fox la policía federal de Calderón y la gendarmería de Peña Nieto es lo mismo militares vestidos de blanco ahora decía un cuate nomás le falta que les pongan una diana ¿no? ya están de blanco esos personajes lo sabemos lo hemos visto nosotros hemos visto patrullar a la a la a la Guardia Nacional claro en el centro de Cuernavaca no se acercan por acá por estos ladres mi querido Pedro tú los has visto de pronto por acá por por el sur por el oriente por el poniente de la ciudad no están no ahí no se ven no y además entonces hay que decir otra cosa que la Guardia Nacional no tiene facultades todavía y este es el problema por el cual los propios militares que están ahí dicen que ellos salen únicamente a resguardar la entrega del dinero que se le otorga en estos programas hacen algunas otras actividades como recorridos pero en suma ninguno de ellos está combatiendo al crimen organizado ni siquiera a la criminalidad común no tienen facultades para hacerlo y lo que hacen es ir de compañía cuando hacen algún patrullaje las policías estatales o municipales pero no se ha dado en el estado de Morelos una acción concertada donde se haga una acción conjunta de manera tal que seguridad en el estado no hay y lo vemos claramente se ve cuando uno observa lo que está pasando muertos entrega de despensa en pleno centro de Cuernavaca por parte de los grupos de la delincuencia organizada balaceras de tres horas no pasa nadie nada nadie sabe nada al día siguiente sale un boletín que dicen que agarraron a un tipo con una 380 y otro con una 22 y tú dices por Dios esto fue lo que pasó es decir realmente es un tema en donde ni la federación ni el estado y desafortunadamente mucho menos los municipios están haciendo nada para resolverlo yo como lo veo es que en cuatro años vamos a estar peor de como estamos hoy peor y no es una apuesta no es una apuesta porque yo también padezco la inseguridad mi familia la padece por supuesto no es una apuesta pero yo digo si hace así como dijimos lo del pato hace rato si haces si frente a un problema haces siempre lo mismo y no se resuelve cualquier persona con dos dedos de frente sabe que tiene que hacer algo distinto y los gobiernos de este país los gobiernos federales desde siempre pero sobre todo insisto Cedillo Fox Calderón Peña Nieto y López Obrador están haciendo lo mismo para combatir la inseguridad y ha dado resultado no en absoluto por eso yo creo que esto no se va a resolver no por lo menos con las decisiones que tomen desde el poder Pedro comentario final para despedirnos tu micrófono está desconectado gracias agradecer a las personas que nos han hecho el favor de escucharnos por supuesto agradecemos mucho que nos hagan comentarios y pedirles que nos hagan el favor también de compartir esta liga para que podamos estar llegando a más espacios y por supuesto que todos estos comentarios que estamos haciendo respecto a lo que está ocurriendo actualmente son importantes que participe la gente y que nos vaya diciendo porque hay una desmovilización también de la mayor parte de las organizaciones estamos prácticamente navegando a oscuras tratando de ver qué es lo que está pasando en la sociedad y yo creo que el mecanismo más eficiente en este momento de poder saber qué es lo que está ocurriendo es a través de las redes sociales así que háganos el favor de irnos comentando y diciendo qué es lo que ocurre para que podamos también hacer réplica pues de las denuncias que hagan al respecto y pues finalmente decirte que lo que esperamos en los próximos días según lo que ha dicho el gobierno federal pues es que el punto más importante de la pandemia llegue entre el 8 y el 10 que ya preciso que podía ser el 6 pero me llama la atención que dice que es la primera oleada y efectivamente vamos a regresar o vamos a reiniciar actividades en junio pero no sabemos en qué condiciones probablemente siga pues presente esta enfermedad y tendremos que hacerlo porque la economía no puede pararse más así que pues a tomar todas las precauciones y acostumbrarse a tomar todas las medidas pues para poder protegerse y continuar con la cotidianidad de nuestras vidas de acuerdo Jaime pues agradecer a todas las personas que nos han hecho el favor de observarnos y de vernos de escucharnos y por supuesto que a las personas que lo seguirán haciendo digamos a lo largo de los próximos días este esfuerzo conjunto que hemos hecho los corresponsales para transmitir para tratar de informar pues es un esfuerzo que no es no es fácil no no es fácil porque por muchas razones en primer lugar porque es complejo de pronto establecer estos mecanismos de coordinación entre nosotros también porque evidentemente pues trabajamos para además de que tenemos un espacio propio como como Sur Digital como Central de Noticias como Macios Are pues colaboramos para empresas que están establecidas en la Ciudad de México que traen sus propios agendas que traen sus propias pues líneas editoriales y demás es complicado y sin embargo pues lo estamos haciendo hay que agradecer a toda la gente que se puso en contacto con nosotros hay que decir por ahí había el comentario de una persona que decía que a nivel global el tema del contagio de los trabajadores de la salud es del 9% lo que sí implica que en México estamos teniendo un tema estamos teniendo un tema porque estamos hablando de casi el doble 15% de bueno ahorita yo sé que me vas a corregir Héctor es muy preciso para las estadísticas pero bueno de 9 a 15% si estamos teniendo un problema sobre todo por lo que se ha dicho en cantidad de veces son ellos y ellas los que están enfrentando en la primera línea esta batalla con el COVID por lo demás agradecerte Héctor agradecerte Pedro ojalá un día Oscar deje de morder el reboso y se sume a esta transmisión el Márgaro que sabemos que no está viendo también y por supuesto Rubi no deje de digamos que esto se convierta en un club de Toby le agradezco mucho a la gente y por supuesto que esperamos que repetir este ejercicio en una semana o antes si es necesario como diría uno de los clásicos gracias a todos y muy buenas noches gracias Jaime gracias Pedro yo nada más para cerrar y como comentario final para no dejar pasar este comentario este comentario Santi Rodi se comenten del hospital del estadio centenario totalmente de acuerdo es un tema que estará en la agenda y que no vamos a soltar porque Cuauhtémoc Blanco nos parece me parece solo lo utilizó para grabar un spot publicitario como lo hemos dicho ya simulando que trabaja un gasto innecesario el montar este hospital la respuesta de la autoridad fue que formó parte de un simulacro para medir tiempos el material que se requiere los espacios para instalar este hospital nos dijeron que ya se había instalado en otros espacios antes en el auditorio Teopanzolco en los propios servicios de salud del gobierno del estado ya se ha dicho en redes sociales lo han denunciado que están rechazando pacientes en hospitales públicos de los servicios de salud de Morelos porque no hay espacio el gobierno del estado insiste en que no que todavía hay un porcentaje disponible de espacios sea lo que sea la gente es la que está viviendo esa realidad en las calles esperemos que ninguno de nosotros nos toque vivirlo y si nos toca por supuesto de ahí saldrá información periodística que daremos a conocer en caso de requerir de los servicios del sector salud ante esta contingencia pero sea cual sea la situación una vez que se aturen los espacios por supuesto que estaremos viendo midiendo el momento en el que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco monte estos hospitales porque son dos uno el que aseguró el secretario de gobierno Pablo Ojeda compraron el gobierno del estado compró con recursos propios para tenerlo disponible y el que utilizó Cuauhtémoc Blanco como set de televisión como set para grabar su spot publicitario que pertenece así lo dieron a conocer también el titular de los servicios de salud del gobierno del estado pertenece al gobierno federal y se los prestó para grabar ese spot así que tenemos en Morelos dos por lo menos dos hospitales móviles que ya estaremos viendo en el momento en el que la gente dé a conocer con pruebas porque así lo pide algunos defensores del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo que la gente además de preocuparse porque atienden a su paciente se tome la molestia de grabar algún video sobre cómo están rechazando a su paciente así que también desde este espacio si me permiten Jaime Pedro invitar a la gente que lamentablemente tenga que padecer una situación de salud de contagio de COVID-19 y que tenga que recurrir a los servicios de salud a cualquier hospital general del estado el Parres el de Jujutla el de Cuautla o algún centro de salud y si no lo están atendiendo como se merece o como el gobierno dice que lo están atendiendo o le deben atender tómense la molestia algunos segundos de grabar la respuesta de las autoridades de los hospitales para que haya evidencia porque es algo que está pidiendo el gobierno del estado evidencia de que los están rechazando así que si me permiten allí están las redes sociales háganos llegar esos videos porque cuando eso pase por supuesto que el gobierno del estado estará estoy seguro en la mejor disposición de montar estos hospitales móviles con decenas de camas para atender a pacientes contagiados que ya no quepan en los espacios públicos ya de por sí previamente instalados de los servicios de salud me quedo nada más con ese comentario Jaime Pedro estar al pendiente de cuando el gobierno lleve a cabo este protocolo este mecanismo para no dejar a nadie morirse en la calle como ha pasado en otros países y quizá en otros estados de la república con eso me despido Jaime Pedro muchas gracias por participar a ustedes que nos vieron ya lo decía Pedro no se olviden de compartir de comentar si están en el ánimo en contra a favor Jaime oye también sería bueno que la gente nos comentara en los obviamente los comentarios o a través directamente en las redes sociales de cada uno de nosotros si quieren que invitemos a alguien si quieren que platiquemos con alguien en específico o también temas como lo acaban de hacer estas dos personas varias más personas que estuvieron comentando esta transmisión totalmente así es es un espacio que pretendemos sea para nuestros lectores nuestros seguidores es un espacio que la tecnología nos permite como lo hemos visto hoy estar en contacto directo con sus comentarios hacerlos públicos transmitirlos al resto de la gente y sí que quede en su ánimo en la disposición de la gente de nuestros seguidores Pedro Jaime hacernos llegar los temas y los comentarios que consideren sean importantes o que debamos tocar muchas gracias por su tiempo gracias cuídense gracias 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 Gracias.